DJ Pierz Supongo Sigue Y Ya Sigue Sigue C Sigue 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 Yo soy tu gantel, mami, tú eres mi lunática. Dale, morena, que tú eres mi psicótica. Morena, ya no es mucho, tú sin hospitales. Pa' que fronteaste con los anormales. Estás buscando que el moreno te escondale. Y ya tú sabes, dale, don, dale. Dale, morena, tirupe al bote. Dale, moreno, que nos firma a fuegote. De mucho romper en el gozo tapote. Dale, vampiro, dale a fuegote. Dale, morena, que su rol se te note. Dale, moreno, que nos firma a fuegote. Hostel y sin novia es bichote. A donde lo pillemos nos vamos a fuegote. Baila, morena, baila, morena. Perreo pa' los ordenes, perreo pa' la nena. Baila, morena, baila, morena. Dale, morena, vámonos a fuegote. Baila, morena, baila, morena. Perreo pa' los ordenes, perreo pa' la nena. Baila, morena, baila, morena. Dale, moreno, que nos firma a fuegote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego de Ya tu miranda con la mía están saciándose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Ya tu miranda con la mía están saciándose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena, dale morena, vamos los huevotes Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena, dale morena, vamos los huevotes Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tu vuelvas con ella, otra, 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 otra. Otra, 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 Ven y duelen Y esakular, pides amoreras Y más la piel que se asoje Más candela, más deladera Y Next Up se cuelan con las piel que haidé Ven y duelen Y Next Up se cuelan 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 con las piel que haidé ¡Las cliones calientes! La cala es caliente La cala es caliente La cala es caliente Tiene fiebre, pero está que hierve Muévete esa larga hasta que la tierra tiende Ya que salí eso, siempre sueno grueso Sigo, sepa que no pastille eso Mami sigue suave la morda Y le toto la morda Y tú toto la morda Yo soy real, chiquito, no fue un fe Y aquí te mami sigue tan bien Eres unita, pago a la cabita Tengo mil letras hasta que el acero derrite No te surieste, hasta el viejo oeste Todo está inconsciente que cuando lo invento es excelente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Y dame caliente Muévete, muévete, picandera Tiene esa morena, tiene esa suera Más candera, mueve esa tela Más candera, mueve esa tela Y dame secuela, pa' la piel que me altera Tiene mil letras, picandera Tiene esa morena, tiene esa suera Más candera, mueve esa tela Y dame secuela, pa' la piel que me altera ¡Fluep, puep, puep, puep! ¡Fluep, puep, ya! Yo quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Me toca a mí Tapitu, llegó el flow tú No te apagas, te apagas tú No te apagas, te apagas tú Mami, acelera un beso tú Tiene 20, tiene mía Dos amigas, pantalla en la barriga Tapos en la vejiga El culipanteo me llama hasta la liga Siga, siga, siga Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata ¡Nelly! ¡Nos vamos! La gusta que Luisina Ando por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Mi toquito de tu vaso Con sabor a caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo Ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga la suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Pues se capullo Papi, dame lo que quiero Cielo 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 Pásele Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Eh, Luli Más flow 2 918 Sobrevivientes Porque ustedes Duodinámicos Toma 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 Esta gente de aquí También a ti Algo también Te voy a dar con el Rak, rak, rak Toma Rak, rak, rak Toma Rak, rak, rak Toma Rak, rak, rak Te voy a dar con el Rak, 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 rak Rak, 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 rak Rak, 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 rak Rak, 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 rak Rak, 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 rak Rak, 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 rak Toda la noche dale, estoy sintiendo en medio suelto Mami, yo quiero ser tu hombre Quiero tenerse gay, quiero pelearse gay Toda la noche mover, hacer travesuras también Quiero tenerse gay, quiero pelearse gay Toda la noche mover, hacer travesuras también No digas que no Ay, cuando llegue la noche vuelto y pasaré Y hasta mucho le moleste, nena te detendré Quiero que seas mire y no me detendré Daré cosas lindas y travesuras también Ay, por el cuello te besaré Con la cintura te agarraré Y hasta abajo yo le daré Ay, toma Por el cuello Te besaré Con la cintura Te daré Quiero tenerse gay, quiero pelearse gay Toda la noche mover, hacer travesuras también Quiero tenerse gay, quiero pelearse gay Toda la noche mover, hacer travesuras también Toda la noche mover, hacer travesura también Comoiezas que no Yo quiero ver Como tu cuerpo y el mío se unen bailando Y también Bien, como tú te derrides al sentirme bien, tú sabes que se siente bien, bien. Yo quiero ver como tu cuerpo y el mío se unen bailando, también, como tú te motivas al sentirme bien, tú sabes que se siente bien, bien. Bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo, tú. Bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo, tú. Eres tú la que hace que yo me ponga mal, eres la única persona que yo voy a culpar, para que lo sepa no le falta un poco, ni nada tú eres el motivo de mi tentación, te veo bailando día por imaginar, como esta noche yo la quiero terminar. Cuerpo con cuerpo para sentir calor, y así es mucho mejor. Tú bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Tú bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo, tú. Dale, sigues te moviendo así de arriba pa' abajo, muévete y no pares, que lo que digo no relajo. Es verdad lo que te dicen, tengo un truco único, si te interesa averiguarlo, vente conmigo. Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto, suelto, lento, así me siento. Si tú bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Tú bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Tú bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Paso, paso, presentando en el sol Ella anda sola, sola También chupo que quedo con la bola Tanto de amor que me flotó la chora Y aquí vaya como si fuera ahora Buenas noches señora Uy, que anda sola, sola También chupo que quedo con la bola Tanto de amor que me flotó la chora Y aquí vaya como si fuera ahora Buenas noches señora Luchas de tequila Vamos arriba con bestia gampila Esa es bien viva, el sabor de su saliva Es pastilla prohibida Como una marra fuego de lo de ella te convida Esa no es traga un juego, es tremenda atrevía Y parece que un gotero se derrobo la avería Yo le insisto en el dueño, es tremenda mentira Una empresa que es de ella, que corre la mía Y aunque tú haces sueño, es pillarla un día Paso el fresquería y hoy hasta lucía Anda sola, sola También chupo que quedo con la bola Tanto de amor que me flotó la chora Y aquí vaya como si fuera ahora Buenas noches señora Uy, que anda sola, sola También chupo que quedo con la bola Tanto de amor que me flotó la chora Y aquí vaya como si fuera ahora Buenas noches señora De agua que se quema, me explotó la rola Parte esa cintura con mucha meleta y sola Con nena en el control, ameneando la cola Y aunque no tiene gato, se arruña ella sola Hacerlo en el agua, es tremenda atrevía Y parece que un gotero se derrobo la avería Yo le insisto en el dueño, es tremenda mentira Una empresa que es de ella, que corre la mía Y aunque tú haces sueño, es pillarla un día Paso el fresquería y hoy hasta lucía Que anda sola, sola También chupo que quedo con la bola Tanto de amor que me flotó la chora Y aquí vaya como si fuera ahora Buenas noches señora Que anda sola, sola También chupo que quedo con la bola Tanto de amor que me flotó la chora Y aquí vaya como si fuera ahora Buenas noches señora No trate de engañarnos pa We run this shit También chupo que mover Tú lo conseguí Y aquí mételo con Candela Y aquí mételo con Candela Mételo con Candela Pa' que todas las cartas se muevan Ludie mételo con Candela Ludie mételo con Candela Mételo con Candela Pa' que todas las cartas se muevan Coge la que va sin Yorki Y aquí capi de reggaetón de Cedi Yogi Lu this Bond Dime que pa' o Broki La puta y carabuelo Tame sacatos que af çimba Coge la que va sin Yorki Y aquí capi de reggaetón de Cedi Yogi Lu this prize Tom Dime que pa' o Broki Sazo pasando un veo pa' ponerla loqui En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta patrona te voy a enseñar Me voy a guiar después te ves cabrilla En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta patrona te voy a enseñar Me voy a guiar después te ves cabrilla Mami dime si estamos al gareto doqui Tírate que voy sin jockey Calladita en una esquina te gusta que yo sea un perroski Tírate que voy sin jockey Ando sin miedo en la calle Mami porque ando con los culos oqui Tírate que voy sin jockey Tú no tienes miedo yo no tengo miedo Esto es acueros oqui Tírate que voy sin jockey Coge la que va sin jockey La tica pide reggaeton de sed y jockey Lo ni tú Dime que pago broqui A puta el caramelo pa' que salga toqui A femen Coge la que va sin jockey La tica pide reggaeton de sed y jockey Lo ni tú Dime que pago broqui A puta el caramelo pa' que salga toqui A fe Yanky métele con candela Yanky métele con candela Métale con candela Pa' que toda la gata se mueva Luli métele con candela Luli métele con candela Métale con candela Pa' que toda la gata se mueva Yanky métele con candela Yanky métele con candela Métale con candela Pa' que toda la gata se mueva Luli métele con candela Luli métele con candela Métale con candela Pa' que toda la gata se mueva Mami, si necesitas más valga de toki Tírate que voy sin yoki Mi carita en una esquina te gusta que yo soy un perroski Tírate que voy sin yoki Hablo sin miedo en la calle, mami, porque ando con el culo, oki Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero, oki Tírate que voy sin yoki Té, té, coge la que va sin yoki La chica pide reyes con que se di yoki Lo ni tú Dime que pa' obro, oki A tu te carabuelo, pa' que saca toki Tírate que voy sin yoki Tírate que voy sin yoki La chica pide reyes con que se di yoki Lo ni tú Dime que pa' obro, oki A tu te carabuelo, pa' que saca toki Lo ni tú, ma' flow Who's this? Daddy Yankee, yo Lo ni tú Pronto esperen barrio fino como un zoom Ma' flow Ma' flow Friki 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 Dale frikidona Por eso frikidona Oh no, ella es frikidona En la cama ella detona Por su movimiento cualquiera ella retona Yo hasta el del cual yo mirando la popona Pon, cualquiera detona En esa zona es la matadora Me gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento. Mati, díme lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey yo, Friki, no quieres tener quinquete, menos que pase la desi. Que solo te llamas esa noticia y se siente bien con mi. Que no te peleas, vuelve con ti, para que llegue la money. Let me come on money. Friki, 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 Friki La ruta buscando que le funde el foco Está hongo papi, está hongo Ella se la ve si con limón la toco Está hongo papi, está hongo La ruta buscando que le funde el foco Está hongo papi, está hongo Ella se la ve si con limón la toco Está hongo papi, está hongo Dale más shorty, activa tu story Papi quien tu eres, daddy daddy money money El flow maquiler rompe bocina Esa sopa de moya, Chima lo cocina Bum bum suena el sabor pa' la nena Lo que es que le suelta la crema de avena Ella aquí siempre te rompe la buena Sabe que en la Chima lo suena No lo y yo No lo y yo, no lo y yo, pa' que el caballito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito Quien quiere saliva y yo quiero un cantito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito Mami ven y quédate mi caballito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito Quien quiere saliva y yo quiero un cantito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito La gama está buscando que le funde el foco Saoco papi, saoco Ella se la ve si con limón la toco Saoco papi, saoco La gama está pidiendo que le funde el foco Saoco papi, saoco Ella se la ve si con limón la toco Saoco papi, saoco Ha, 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 ha Precisamente te subo y amato Va a perrear Hoy No voy a en el tajar Hoy Te voy a machucar Y si te acuerdas mám Ya me voy a dar Ha, ha, ha Es cuestión de vacilar Ha, ha, ha Es cuestión de tu mal Hua Bailando yo te voy a pesar Y el golfo activo Por si hay que regular Tú vives mi cama que en el caballito, ¿quién tú eres? Tu bizcochito, ya que de esa limba yo quiero un cantito, ¿quién tú eres? Tu bizcochito, mami ven y quema con mi caballito, ¿quién tú eres? Tu bizcochito, ya que de esa limba yo quiero un cantito, ¿quién tú eres? Tu bizcochito, la gana está pidiendo que le funda el bocó, Saogo papi, saogo, que la cena ve si con limón la tocó, Saogo papi, saogo, la gana está buscando que le funda el bocó, Saogo papi, saogo, ella se loco así con limón la tocó, Saogo papi, saogo, yo, Demandés, Demandés, con el sobreviviente, junto a Dariyaki, Dariyaki y yo, Esta combinación, la roya bichuela, respeta, ¿oíste? Respeta, parque fino como insum, como insum, Ya, tic, ja, eh, Pulpa, pulviendo, vino, de venta, Pulpa Montserratio, suave, número 4 de ustedes. Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu bombe y dale, prepárense para el peleo. Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu bombe y dale, prepárense para el peleo. Venga, venga, mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu bombe y dale, prepárense para el peleo. Venga, venga, ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta, con la música que volta en la lenta. Para pelear mujeres siempre se alimenta, yo la pongo revuelta, ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta, con la música que volta en la lenta. Para pelear mujeres siempre se alimentan, yo las pongo de vuelta Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre y dale Prepárense para el perreo, venga, venga Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre y dale Prepárense para el perreo, venga, venga Si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la chica se fuga Conmigo te va a janear, si se pone tímida, a ningún lado que tú vas Pégate, pégate que te voy a azotar, con el tra, con el pie, con el tra, tra, tra Si la chica baila, que no se me caiga, que su amiga traiga, para más espiarla Mueve duro, mueve duro, que te voy a acertuar, con el tra, con el pie, con el tra, tra, tra Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre y dale Prepárense para el perreo, venga, venga Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre y dale Prepárense para el perreo, venga, venga y dale El tra, 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 finales El tra, con el tra, finales Pégate, pégate, finales El tra, 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 finales Mueve duro, mueve duro, coac, y dale Pégate, pégate, venga el tiempo de tu hombre y darle El tra, 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 tra Beiga, veiga, veiga, veiga ают y ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, no sé de ella ni por MySpace No sé de ella, no tanto en mi empresa de texto No sé de ella, ya no responde ni ante el mundo No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella Oye bebé Dale enciende el amor La hora es en la hora Te le aposento el deseo por varias horas Tentadora de cora Fui siempre noche y horas El comer de la época me perdona Y yo te sigo buscando y yo no parece mi amor No se crece Pero a veces sufren que el medio se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses No es que sufren ni dos veces Solo me queda una foto Yo día mía me boto Lento troto Con mi corazón roto De mi vida tienes en tu fuerte voto Y yo por ti voy a reír No sé de ella, no sé de ella No sé de ella, no sé de ella No sé de ella Ya no responde ni ante el mundo No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, ya no sé de ella ni por más El rey don Omar Nuevamente haciendo historia No sé de ella, no sé de ella No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella Básico Luisín y Andrés el dúo de la historia El rey Sencillo Acostumbrate a vivir detrás de la sombra El alma secreta Los reyes Los reyes Doble U Doble U y Andel El rey Doble U y Andel El rey Doble U y Andel Dime si tú andas sola o dime si has puesto un coque Dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar, cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor, ¿por qué aguantar lo más en casa? El golpe que te da la risa se te va Una noche más que duermo a solas Otra noche que la paso hablando solo Un dolor que me acompaña contando las horas De la vida que se va como se me fue conto ¿Por qué contigo se me fue la vida? ¿Por qué contigo se me fue el aliento? ¿Por qué demonios mi fe está perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola o dime si has vuelto Dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar, cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor, ¿por qué aguantar lo más en casa? El golpe que te da la risa se te va ¿Por qué contigo se me fue la vida? ¿Por qué contigo se me fue el aliento? ¿Por qué demonios mi fe está perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? ¿Por qué contigo se me fue la vida? ¿Por qué contigo se me fue el aliento? ¿Por qué demonios mi fe está perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si has vuelto con él Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor ¿Por qué aguantarlo más en cada golpe que te da? La vida se te va DJ Biers Dime si es